Hola que tal, nuevamente sigue con vosotros Ignacio Ortiz con el tema de SPACS. Nacho, nosotros aquí en Grupo Moblox manejamos el aglomerado con velamina, por lo regular ocupan el tornillo negro para armar muebles con velamina y aglomerado, que tornillo de SPACS tenemos que utilizar para armar en este material. Hola David, bueno este material al ser poroso, bueno esta parte que está hecho de astillas, es necesario utilizar un tornillo de cuerda completa, en este caso sugerimos utilizar estos dos modelos, tenemos el SPACS multimaterial o SPACS universal, tenemos en la parte inicial del tornillo, en la parte de la punta, vamos a encontrar un microsistema de cortes, que son unas pequeñas sierritas que rodean a un pequeño cuadro, este pequeño cuadro en conjunto con ellas sierritas van a permitir que trabajemos en la parte del canto sin que se genere ninguna grieta, de acuerdo, después en la parte baja de la cabeza del tornillo se guardan unas pequeñas muescas, justamente en esta parte, estas muescas van a permitir que se trabaje de forma correcta un descanso en la superficie del material cuando el tornillo se incorpore, de esta manera vamos a evitar el uso de avellanador o algún tipo de broca, vamos a evitar un proceso innecesario, un proceso previo al atornillado con este sistema y después vemos que manejamos un sistema TORX que es T-STAR plus y es lo que le da también una mayor estabilidad y facilita el trabajo en este tipo de materiales tan delicados. ¿Qué número de punta debemos de ocupar en estos tornillos? En el caso de SPACS multimaterial vamos a utilizar la punta T20, que es la TORX número 20, ahorita ya prácticamente estandarizamos para que en los SPACS multimaterial de todas las medidas se utilice la T20. ¿Por qué no ocupar Philips en lugar o POSIT DRIVE en lugar de TORX 20? Porque el sistema TORX te ofrece 6 puntos de agarre más el plus que es un estabilizador, eso nos permite tener una estabilidad mayor al momento de atornillar, en materiales tan liso sobre todo. Ok, veo que también tienes tornillos, ¿tos tornillos tienen cuerda continua o hay veces que tienen un espacio? ¿Por qué esa diferencia? Exacto, bueno solamente aplica en madera que los tornillos de cuerda parcial sean para unir y los tornillos de cuerda completa sean para reforzar. Y en este caso, como les decía al principio, es necesario por las características del material solamente contemplar tornillos de cuerda completa para el armado con estos materiales, solamente. Muchas gracias Nacho. Con mucho gusto, espero esta información les sea de utilidad.